Y estas son las noticias más importantes en Honduras y el mundo en la mañana del jueves 5 de marzo. Los representantes de las organizaciones, miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, reelegirán en el cargo de presidente de ese organismo a Juan Carlos Sicafi para un periodo de dos años más durante la Asamblea General Ordinaria. Y los casos de dengue han aumentado en un 20% en San Pedro Sula, de acuerdo con lo informado por las autoridades de salud. En la semana epidemiológica número 9 se reportaron 146 personas afectadas. Y Ecuador reportó el día de hoy tres nuevos casos del nuevo coronavirus, con lo que aumentó a 13 el número de infectados desde que hace seis días se anunció que una mujer que regresó de España dio positivo por la enfermedad. Y la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol propusieron el aplazamiento de los próximos partidos clasificatorios para la Copa del Mundo Qatar 2022 para preservar el bienestar y la salud de las personas involucradas en un partido de fútbol tras los acontecimientos relacionados por el coronavirus. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias usted la puede leer en www.laprensa.h.